A ver chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Mirror y en el día de hoy vamos a hacer algo, vamos a cambiar el nombre de nuestro juego PES 2018 Si lo tienes en PES 2018, si lo tienes en PES 2021, si lo tienes en PES 2022, si dice VR Patch o dice Potato Patch, dice cualquier cosa bro, lo vamos a dejar, lo vamos a actualizar Al nombre oficial es Fútbol 2022 como la Playstation 4, como lo puedes observar aquí en pantalla bro Simplemente vas a descargar unos PKG, sea para Blaze o sea para Blues y en este caso yo te voy a mostrar aquí el ejemplo Ojo, Pro Evolution Soccer 2018 Y pues brother, no vamos a dejar ningún tipo de etiqueta, es decir, no vamos a bautizarlo ni con Potato Patch, ni con VR Patch, ni con ningún nombre de parche Simplemente el nombre oficial, que vamos a hacer? Ojo, recuerda que para esta versión, pues obviamente descargar los archivos PKG que te voy a dejar por ahí en la descripción Importante también, activar el game para hacer todo esto, vamos a administrar archivos PKG, instalar archivos PKG, directorio estándar Y mi hermano, ojo, ya yo tengo instalado la versión de Blues, ahora pues simplemente voy a instalar la versión de Blaze Ojo, tú puedes hacerlo, tú identificas que parche tiene Vamos a darle aquí, esto no va a demorar absolutamente nada, va a ser bastante rápido, bastante liviano Simplemente son como uno, bueno, dos kilobytes, así que vamos a darle al botón de atrás, ok? Así que para que ninguno de estos cambios ocurra, bueno, den, den, ojo, vamos a mostrártelo por aquí Para que no de ningún tipo de error, por ejemplo, mire, Pro Evolution Soccer 2018 Y ojo, vamos a hacer una reconstrucción de datos porque esto sí que nos puede cagar el parche en algún momento Listo, así que vamos a evitar cualquier tipo de daños en el parche Ojo, y vamos simplemente a hacer la reconstrucción de datos Tú lo puedes hacer con KDW Rebuild Database si tú quieres Pero tú, si tú no lo tienes, pues obviamente vamos a darle aquí a esta parte Donde dice arriba, cuando tienes Gen, Hybrid Figure Tools Vamos a darle ahí Vamos a ver aquí abajo donde dice, a ver, In Game Set No, a ver, ¿dónde es, Broer? A ver, sí, aquí, aquí, en Service Tools Y vamos a ver aquí abajo donde dice Rebuild Database Y simplemente le vamos a dar ahí al botón de X Vamos a esperar que, pues, la Playstation 3 se reinicie Que haga la reconstrucción de datos Y ya volvemos, mi Broer Esto no va a demorar absolutamente nada Y a ver, Broer, cuando te salga esto, pues simplemente le vas a dar al botón de X Y vas a empezar a reconstruir los datos Así que, Broer, esperad un momentico Y a ver, Broer, ya ha terminado la reconstrucción de datos Pues se ha demorado ahí unos minutitos Y pues ya, obviamente, aquí en este punto se va a reiniciar la consola Sí, porque, pues, tenemos que hacer un reinicio automático que va a hacer Así que vamos a esperar que ya se reinicie Ya se está apagando ahí por completo Recuerda, ojo, esta reconstrucción de datos La hacemos porque estos archivos, ojo, que se modifican No son como las portadas que simplemente son imágenes No, eso no afecta al juego como tal Ya aquí son directamente los archivos del juego Así que, pues, para evitar errores Hay que, por eso, hacer la reconstrucción de los datos, chicos Así que, vamos a ver, vamos a esperar un momentico que termine de cargar Y ya te muestro A ver si se cambia o no se cambia Ok Vamos a prender nuestro mando Y vamos aquí a esta parte Ojo, y aquí de pronto algunos se pueden asustar Depende aquí en esta parte, por ejemplo, en la sesión de títulos Puede que cuando apenas está iniciando la play Te salgan algunos datos dañados o algo así Pues no te asustes Pues simplemente dale tiempo al play Que otra vez se organice todo Pero te puede salir algo ahí como dañado, ok Así que vamos aquí a esta parte Y mira, ya aquí tengo el PES 2022 O EF Fútbol 2022 Este que te mostré que era el Potato Patch Y por acá también tengo este que está aquí abajo EF Fútbol 2022 Beer Patch, ok No le puse ninguna clase de título Voy a ver si lo acomodo de esa manera Como que ponerle EF Fútbol 2022 Beer Patch O EF Fútbol 2022 Potato Patch No lo sé, todo va a depender del apoyo que recibe en este video Así que mi hermano, pues este ha sido el video del día de hoy Recuerda, te voy a dejar por ahí Te voy a dejar esto Ojo, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Por aquí Ah, sí, bueno, por aquí arriba ahora Esto que está aquí KDW Rebuild Database Por si quieres hacer la reconstrucción de datos O para mejor Bueno, de mejor manera lo vas a hacer directamente de tu PlayStation 3 Es la mejor manera de hacerlo desde aquí Bueno, recuerden, a ver Tienen que activar el Gen Cada vez que Que para que le salga esa herramienta Ojo, activan el Gen Y se les va a desbloquear La herramienta que les estoy mostrando ahí arriba De pronto ahora se quitó Porque se reinició la Play Pero primero Activan el Gen Ojo, importante, bro Importante, activan el Gen Y vamos aquí A la parte de arriba ¿Dónde está? Ah, bueno, aquí al lado Aquí Aquí Hybrid Firewall Tools Vamos a entrar ahí Ojo Aquí Service Tools Y aquí en esta parte Rebuild Database ¿Ok? Así que mi hermano Pues ya no te quito más nada de tu tiempo Espero que te guste muy bien Espero que pases una muy buena tarde Nos vemos hasta la próxima Mi brother Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Nos vemos chicos Bye bye Ay brother Bueno, se cambió ahí Se ve mejor así Bueno, tenemos ahí ahora sí El auténtico es fútbol Y recuerda que las portadas las tengo por ahí Nos vemos chicos Bye bye Ay, qué bueno Bye 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 Gracias por ver el video.